Bienvenidos al sorteo 23-92 de la Lotería del Cauca. Hoy sábado 5 de marzo de 2022 nos acompañan las autoridades que supervisan la Lotería del Cauca a la empresaria LSA y la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Visitamos a distribuidores y vendedores de la lotería en la costa atlántica para afianzar lazos de amistad y seguimos creciendo y posicionándonos. Muy atentos, el número ganador es el 8, 7, 6, 7, la serie 035, 87, 67, serie 035, 35. Delegada, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores, especialmente en Popayán, donde fue despachado nuestro premio mayor. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte.